Hola, hola mis seguidores, familia directa, política y gente que me ve en Latinoamérica, en Estados Unidos, en países de Asia, en Europa. Esta es una noticia para la gente que vive en Nuevo Mielo. Hola, hola mis seguidores, mi seguidor de YouTube, me dijo que ya había llegado a 575 mil vistas de los videos que han producido en su video de YouTube, aquí estamos en TikTok, y otro, es un seguidor de YouTube, otro me comentó, por eso es la noticia para los de Nuevo León, que ya inició la etapa de ponerte la vacuna de influenza, esa propone, no sé, no sé cuándo empiece, pero sé que empiece en octubre, entonces es importante ponérsela ahorita, porque hay cambio de temperatura, eso es para que no nos dé gripe, este, a veces hay edades, pero pues uno le puede decir, uno va a checar qué edades, y ya le dice uno que tiene sus años, claro, uno de 20 no le va a decir que tiene 40, o no, 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 pero, este, me está poniendo gratis, o sea, si acosto, en links, en liste, y en los centros de servicios, este, me comentaron también, que están ahorita, como están iniciando, y como quieren reforzar a los habitantes de Nuevo León, están poniendo también, una que, que en otras ocasiones, en otros años, que estaba muy escasa, se llama Neo-Co, no sé, no sé para qué sea, pero estaba muy escasa, y alguien me dijo, oye, como le hago, y no, pues me tengo un hospital privado, y ahí, hay que poner, no, es que, es que, la pregunté a otra persona, y me dijo, que nada más, en la de un gobierno, y bueno, pues, no, me pregunta a ver, quién, quién, quién se le ha puesto hace poco, hace unos, dos o tres meses, y luego va a esa, a esa unidad, aunque te quede lejos de lo que vivas, y no sé si lo tienen, pues, cuando les llega, en que si le ausentan, pero quiere decir que ahí, pues, está llegando, y la otra también, que están poniendo, es un refuerzo de COVID, este, no sé, que, el que tenga, con movilidades, no estoy seguro, bien, como se pronuncia, ni como se escribe, con, 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 con movilidades, eso quiere decir que, que si tienes diabetes, alta presión, artritis, alguna enfermedad, a esos, eh, puede poner cualquiera de las vacunas, lo más pronto que se pueda, para protegerlos, pero no, se las puede poner, entonces, eh, leen el neococo, como, no sé qué onda, vamos a darle un poquito aparte, pero, pero, me dicen que si está habiendo ahorita, para aquellos que les falte, pero ahorita, la que se, la, la, las que están de la mano es, la influenza, y, y la del refuerzo de COVID, entonces, pero si tienes una de las enfermedades que les dije, que tienen que dejar pasar, parece que 15 días, pero, ponerse, ahorita conviene ponerse la de la influenza, que está bien, un cambio de temperatura, o sea, este, yo, yo duermo con clima, este, entonces, anoche me, me dio frío, este, tengo un ventilador disponible, este, en la habitación donde duermo, y, y luego, no, 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 no quiero ver el celular, porque no se me va a ir el sueño o algo, este, eh, entonces, me fijé, y estábamos a 18 grados, y eran las 4 de la mañana, entonces, pues, apagué el clima, prendí el ventilador, lo puse que circulara, que de vuelta, ya con eso, con eso le hicimos, este, yo, yo duermo 8 horas, de 12 a, de 12 a 8, pero a veces si me quedo viendo televisión un poquito, a veces no respeto, o ando haciendo cosas, y luego, me acuesto, y pues no, no pongo la oreja, ya me duermo, entonces, tengo que tener un relax, entonces, a veces me duermo 12, 15, o sea, en estos días, y, 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 y no debo de dejar de respetar eso, o sea, de dormir de 12, a las 11 debo estar acostado, todavía en televisión, entonces, me está dormiciendo, y a las 12 la apago, y, y ya, allí, concilio el sueño, se hace como una costumbre, este, pero, eh, ayer me levanté a las, a las 8 y media, y antier también, por ahí, 8.40, y ahora me levanté a las 9 y media, y me dormí despuesito de las 12, entonces, a lo mejor ando más cansado, he leído mucho, no les he explicado bien, el proyecto de, de Estados Unidos, donde tengo que aprender 6 softwares, son en inglés, y aparte ya, se agregó, el IA, ese no estaba en los 6 softwares, entonces, hay que, hay que, hay que ver, lo de la inteligencia artificial, y aparte yo estaba nada más, inscrito, en lo que es el curso, de MKT, o sea, de, de marketing, pero ahora, le agregué, saber también, de marketplace, y también, eh, agregue e-commerce, e-commerce, es comercio, y la E, es este, electrónico, entonces, porque van de la mano, junto con la MKT, entonces, este, es como decir, compro 10 naranjas, eh, bueno, dame un plátano y un mango, y ya, se llevan porque son frutas, y te dan vitaminas, y son naturales, así, así está, esas tres, este, hace un mes fui, y, y llené un cuestionario, y, y no salí con los aciertos, eh, que corresponden, eh, salí abajo de los aciertos, hay de cuenta que troné la prueba, pero no es prueba, o sea, es nomás como que, como, en qué tienes dudas, eh, lo estoy llevando en línea, pero puedo ir presencial, los días que yo quiera, o sea, puedo irme tres días, o los días que sea, entonces, me falta comentarles más a fondo, lo de ese negocio, y, me falta el tutorial también, de, de dónde pueden invertir dinero, y, este, ganar, el 12.5 anual, o el 10.5, este, si ganas el 10.5, inviertes el dinero a 7 días, y si lo inviertes a 28 días, ganas 12.5%, este, si, 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 si constantemente estás renovando lo que metiste, pues te va a dar anual el 12 en general del capital que, que invertiste, y puedes invertir desde mil pesos, y es una aplicación, entonces, no, no, no se batalla, ahí, ahí haces todo, no tienes que ir a ninguna parte, este, o puedes ir al, al banco, y, y le depositas esa cuenta, y luego ya, teniendo el dinero aquí en la aplicación, buscas ahí, en la aplicación, inversiones, pum, le pica, se abre, y lo trae un más, ahí le picas el más, y ahí le ponen la cantidad de dinero, y luego ponerse abusado, si es a siete días, a veintiocho días, y luego también, yo, yo siempre le pongo, este, eh, es que ellos quieren, que lo reinviertas, termina, y reinvertir, o, que nomás te den los intereses, o, la otra, que es la que yo pongo, es, este, eh, pásamelo a la cuenta, ¿si explico? o sea, que no, que no, no quiero nada, entonces, yo ya ahí lo junto, con, con otra cosa que tenga, ya sea para sumar más, o para restar, ¿por qué? porque si, si tengo un global de dinero, y, 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 y tengo pagos, eh, que debo de hacer, pues ahora agarro parte de la inversión que venció, y, y si no tengo nada, y, y ya tengo ahí un dinero que está libre, pues lo agrego a la inversión, ya uno, uno se va manejando, entre más dinero le metas en la inversión, este, pues te da más intereses, ¿verdad? Gusto lo verlos, vacúnense. Bye.